Muy buenos días, ¿verdad? Bienvenido a su clase de Matemática Comercio, onceavo grado del Instituto Nueva Luce de Santiago. Les saluda el profesor, su anfitrión Félix Tenorio. Vamos a dar inicio, vámonos al tema de la página 30 de su módulo instruccional. ¿Qué dice Sistema de Ecuación? Tema número cuatro. Ya lo tienes, búscalo en la página 30. Vamos a presentar una pequeña diapositiva. Y luego iremos al talero para reforzar el conocimiento. Muy bien, Sistema de Ecuaciones de Primer Grado, ¿verdad? Ahí llegó alguien. Bienvenido, bienvenida, Aracelis Peña. Aracelis Peña, ¿qué estudiante es? ¿Quién es Aracelis? No sé quién es. Bien, estamos acá para presentar el sistema de ecuaciones. Tenemos, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones de primer grado. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones. Si estas ecuaciones son de primer grado, al sistema le llamaremos sistema de ecuaciones de primer grado. ¿Verdad? Los revisamos aquí, observen que A, B, C, D, E y F serían números reales. Y, X y Y serían las incógnitas o los valores que nosotros queremos calcular. X y Y serían los valores que nosotros queremos calcular. Para resolver un sistema es encontrar, no es más que encontrar las incógnitas o los valores que satisfacen estas ecuaciones. Por ejemplo, tenemos ahí el sistema X menos Y igual a 4, X más Y igual a 6. Y nosotros queremos encontrar los valores de X y Y. Tenemos X igual 2, Y igual 1. Observe aquí que aquí están como tanteando. Si yo digo que X vale 2 y que Y vale 1, observe qué pasa. Si yo reemplazo la X por 2 y la Y por 1, observe que 2 menos 1 no me da 4. 2 menos 1 me da 1, es distinto de 4. Y 2 más 1 no me da 6, 2 más 1 me da 3, es distinto de 6. Por lo tanto, no es la solución de un sistema. ¿Cuál sí sería solución? X vale 5, Y vale 1, ya que 5 menos 1 me da 4 y 5 más 1 me da 6. ¿Ves? Esta ahí dice, ok, sí, claro que ok. Porque esa sí es una solución del sistema de ecuaciones. Que es lo que nosotros nos vamos a encargar más adelante acá en el tablero de cómo se resuelve un sistema de ecuaciones. Hay muchos métodos, hay muchos métodos. El día de hoy nosotros vamos a ver el método de igualación. Es el método que nosotros vamos a ver el día de hoy. A ver a los que llegaron tarde, estamos en la página 30 del módulo instruccional. Le decía, pues, que hay varios métodos de resolución. Hay varios métodos. Ahí dice que tres. En realidad, el módulo, bueno, el módulo representa igualación. El módulo representa reducción. Y el módulo representa sustitución. Justamente los tres métodos que aparecen allí. Igualación, sustitución y reducción. El día de hoy vamos a detenernos a explicar con detalles el método de igualación. El método de igualación. Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. O sea, los pasos que tengo que seguir. Despejar la misma incógnita o variable en las dos ecuaciones. Aplicaremos que dos expresiones iguales a una tercera son iguales entre sí. Así que tendremos una ecuación con una incógnita que ya sabemos resolver. Y luego, para conocer el valor de la otra incógnita, solo tenemos que sustituir el valor encontrado en una de las ecuaciones del sistema. Esta es la teoría. Esta es la parte teórica de cómo yo voy a resolver un sistema de ecuaciones por el método de igualación. Entonces, primer paso dice que despeje la misma incógnita. Segundo paso, como yo sé que dos letras o dos variables o dos incógnitas son iguales, entonces las igualo y me va a quedar un tercer sistema de ecuaciones en una incógnita, que es el que yo lo sé resolver. Y por último, entonces tengo que reemplazar la incógnita que encontré en una de las variables que había despejado anteriormente. Vamos a ver. Aquí yo tengo X menos Y igual a 4 y X más Y igual a 6. Entonces, aplicando lo que vimos en la teoría, dice que despejemos la X. No necesariamente tiene que ser la X, todo el tiempo la X no. Yo puedo despejar la Y porque dice una de las incógnitas. No significa que es la X, pero bueno, vamos a despejar la X en este caso. Esta Y que está restando pasa para el otro lado sumando. Observe, 4 más Y. Esta Y que está restando pasa para el otro lado, perdón, sumando pasa para el otro lado restando. Cuando uno tiene una variable sumando, pasa para el otro lado restando. Cuando está restando, pasa para el otro lado sumando. Como X y X son igual, entonces 4 más Y es igual a 6 menos Y. Despejamos la variable Y, despejamos la variable Y y observe que Y más Y me da 2Y, 6 menos 4 me da 2 y 2 entre 2 me da 1. Entonces, aquí en rojito ya acaban de encontrar la variable Y. Y es igual a 1. Perfecto. ¿Cómo encuentro X? Vamos a ver quién llegó. Ok, José P. Ok, ¿cómo encuentro X? Sencillo. Reemplazo esta Y en una de las incógnitas que tenía y despejo. Y me da que X vale 5. Entonces, el sistema de ecuaciones, la solución va a ser 5,1. Vamos a interrumpir acá. Vamos a interrumpir. Y vamos a volver a la clase. Muy bien. Vamos a ir al tablero. Allí, ¿verdad? Y vamos a resolver uno de los ejemplos que aparecen en su módulo. El ejemplo que aparece en su módulo es el siguiente sistema de ecuaciones. 3X más Y igual a 10. Y 4X más 4Y igual a 30. Entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? La teoría me dice a mí que despeje una de las variables. Ya sea X o sea Y. A mí me conviene, en este caso, me conviene despejar Y porque la Y no tiene coeficiente. Y como no tiene coeficiente, me conviene que ella esté a long, ahí, solita. Entonces, pasar para el otro lado. Entonces, yo voy a despejar Y. Si despejo Y aquí en la primera, voy a pasar la flecha aquí. Me queda que Y es igual, como estoy para allá, aquí me queda el 10. Y es igual a 10. Pero este 3X que estaba aquí sumando va a pasar para el otro lado restando. Me queda como menos 3X. ¿Estamos? En la siguiente ecuación, también tengo que despejar Y porque si ya despeje Y en una, tengo que despejar Y en la otra. Entonces, me queda 4Y es igual a 30. Y este 4X que estaba sumando pasa para el otro lado restando. Pero yo no quiero 4Y. Yo quiero Y. Entonces, Y es igual a 30 menos 4X sobre 4. ¿Ok? Y ya tengo despejada, ya tengo despejada la Y en ambas ecuaciones. En ambas ecuaciones. Me borra por aquí. Estoy explicando ahí mismo. Como Y es igual a Y en todos los universos, en todos los planos. Esta Y va a ser igual a esta Y. Entonces, yo las igualo. Y yo digo que 10 menos 3X es igual a 30 menos 4X sobre 4. Y empezamos a resolver. Este 4, él está dividiendo. Entonces, va a pasar para este lado. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando, porque él está dividiendo. Entonces, tiene que tener presente. Cuando está sumando, pasa retando. Cuando está retando, pasa sumando. Cuando está multiplicando, pasa dividiendo. Y cuando está dividiendo, pasa multiplicando. Como él está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, me va a quedar 4 por 10 menos 3X. Es igual a 30 menos 4X. Sigo resolviendo. 4 por 10 me da 40. 4 por 3 me da 12. Igual a 30 menos 4X. Paso todo lo que tiene X para el lado izquierdo. Y lo que tiene número para el lado derecho. Entonces, me queda menos... Observe que yo voy a dejar todo lo que tiene X de este lado. Así que me va a quedar menos 12X. Como esta X, que está acá, está restando. Ella viene para el otro lado, viene sumando. Este 30 se queda cool ahí. Y el 40, que está sumando, va a pasar para el otro lado restando. ¿Sí? Ahora, yo tengo menos 12X más 4X. Es una operación de términos semejantes. Se resta, es una resta. Un menos y un más, una resta. A 12 yo le quito 4, me queda 8. 8X, pero... Signo del mayor, negativo. Menos 8X. A 30, le quito 40. Me queda 10. Pero como 40 era más grande, bueno, menos 10. ¿Vale? Entonces, X... Voy a despejar. X. Acá yo tengo menos 10. Y este 8, profe, ese 8 que se hace, va para el otro lado. Pero va a pasar dividiendo. Con su propio signo. ¿Por qué pasa dividiendo? Porque él estaba multiplicando a la X. Y recuerde. Está sumando, restando, restando, sumando, multiplicando, dividiendo y dividiendo, multiplicando. Profe. Diga. Ahí me puso 8. Se restó porque en la cosa de los signos, menos por más. No es menos por más, sino que son signos diferentes y se restan. Menos por más. Ok. Ahora sí vamos a aplicar algo así como menos por más. Mire, que aquí yo voy a simplificar entre 2 a 5, entre 2 a 4, y me va a quedar 5 sobre 4. Positivo. Porque menos entre menos, me da más. Ok. Positivo 5 cuartos. Y acabo de encontrar X. X vale 5 cuartos. Entonces me falta Y. Pero usted al principio tenía que Y es igual a 10 menos 3X. ¿Cierto? Usted al principio tenía que Y es igual a 10 menos 3X. Entonces, como ya usted tiene la espeja a la Y y ya usted sabe cuánto vale la X, entonces nada más va a reemplazar el valor de X y va a poner 10 menos 3 por 5 sobre 4. ¿Qué es lo que vale la X? 10 menos 3 por 5, 15 sobre 4. Al realizar esa operación le queda 25 cuartos. Y acaba de encontrar la solución al sistema de ecuaciones. ¿Cómo va a expresar la respuesta? Bueno, te dice solución. 2 puntos. Y vale 5 cuartos y Y vale 25 cuartos. Si no cometí ningún error durante el proceso, si yo no cometí ningún error durante el proceso, entonces al reemplazar esa X y esa Y en una de las ecuaciones originarias, tiene que tener satisfacción o tiene que haber satisfecho a la ecuación. Si usted quiere, lo puede hacer. Y se va a dar de cuenta que en efecto, en efecto, yo no cometí ningún error y le va a quedar la solución. ¿Ok? Bien, ya, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Gabriela? Entonces volvemos a campo. Sí. Uf, magistrala. Falta una taza de café. Bien. Sí, señores. Ahorita va a tomar una taza de café enorme. Así cuando explico, me va a llenar más adrenalina. Entonces, bueno, no pasa nada, chicos. Ese sería el tema, pues. Si no hay pregunta, espero que haya quedado totalmente claro, clean. El tablero es una gran ayuda ahora. Porque eso ahí con diapositiva, como que uno, como que no entienden mucho. Entonces, como que con el tablero, como que estamos mejor, ¿ah? Sí, porque como si estuviéramos ahí mismo, hay que explicar ahí. Hay un efecto así de aula de clases. De allá, yo acá. Excelente. Entonces, chicos, se está acabando el trimestre. Ya, sí, ya, ya, ya ahorita mismo, bomba y plena, se acabó esto. Nada más queda una prueba mensual y el trimestral. Es lo que nos queda. Bueno, y una tareita se la voy a poner por ahí. Dígame. Yo no tengo la pregunta. ¿Usted le ayudó a lo que yo le mandé? ¿El trabajo? De esta semana. De hoy, pues. No sé, yo no he revisado plataforma. Yo mañana es que he revisado plataforma. Entre mañana y el lunes estoy calificando. Así que no sé. No te sé decir. Bien, bueno, quedamos así. Sería entonces dentro de 15 días la última clase ya de este trimestre. Y bueno, no sé si me contraten para la siguiente temporada. Si me contratan para la siguiente temporada, entonces nos vemos la siguiente temporada. Usted dirá, usted le pide a la gente, hey, contraten al profe. Entonces, ¿para qué me contraten? No, mentira, mentira. No sabemos. Bueno, si hay salud y estamos con vida, entonces seguimos trabajando. ¿Qué eres, profe? Saludos, papá. Bendiciones. Fuyense. Bueno, igual. Saludos. Bendiciones. Chao, Gabriela. Chau, Gabriela. Gracias.